¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de la tarde. Hoy en la noche de hoy estaremos hablando sobre los niveles de poder de los Toviropo. Este grupo, esta asociación de los piratas bestias, que vienen a ser los más fuertes luego de los tres comandantes principales de Kaido, las calamidades, que son Shaquine y King. Obviamente en este video hablaremos sobre los niveles de poder subjetivos que yo veo en los personajes. Aquí no voy a imponer mi verdad, ni tampoco voy a decir que estos son los niveles de poder definitivos. Esto es lo que simplemente yo considero de este grupo de élite de las fuerzas de Kaido. Antes de continuar con el video, les recuerdo suscribirse al canal para seguir apoyando al mismo y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subimos contenido en la semana. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el video. El primero de los Toviropo que arranca en la lista y que vendría a ser el más débil, lamentablemente para él, es, a mi parecer, Page One. Este fue el primero de los Toviropo que vimos y de hecho tanto él como X-Drake los vimos en su momento y no sabíamos que formaban parte de esta organización de Kaido, luego más adelante lo sabríamos. Obviamente Page One ha tenido algunas escenas, no más, no ha tenido mucho más. En el manga, Big Mom pudo despacharlo de un solo golpe utilizando este haki del rey avanzado cuando golpea sin tocar al enemigo, es decir, golpeándolo con el recubrimiento del haki del rey supremo. Pero también hemos podido ver la pelea que ha tenido con Sanji en el traje del Germa, con la forma Stealth Black o Osoba Mask, como quieran llamarlo. En esta pelea, si bien se los ve un poco igualados, hay que admitir que Sanji en ese momento recién estaba utilizando el traje y lo estaba probando, mientras que Page One estaba en su forma híbrida que podemos entender que es la más fuerte. Entonces, si bien el combate pareció igualado, hay que tener en cuenta que Sanji le ganó con relativa facilidad a un enemigo que estaba en su forma híbrida y Sanji, contextualizando, era la primera vez que utilizaba este traje y se estaba acostumbrando a las habilidades, ya que recordemos, estaba probando las distintas funcionalidades que trae el traje del Germa. En el quinto lugar coloco a Black Maria, que actualmente se encuentra combatiendo contra Nico, Robin y Brook. La realidad es que la coloco en este puesto porque tampoco es que tenga tanta información. No se nos dio demasiada información del arma que utiliza, que supuestamente es un bastón con una especie de atrapasueños y el animal que está adentro se llama Wanjudo, que produce bolas de fuego. Mucho más de eso no hay si se habla de las sirvientas o de los sirvientes, soldados que tiene a su alrededor, que puede utilizar para utilizar técnicas de ilusión, como por ejemplo para atrapar a Nico, Robin como lo hizo en este último episodio del manga. Y finalmente tiene su Zoan, que es la de la araña. Entonces, más que eso no hay para decir. La coloco más adelante que Page One porque realmente considero que Sanji le ganó con bastante facilidad como para colocar a Black Maria en este puesto. Así que, por lo menos yo la dejo en el quinto lugar. El cuarto lugar es para Ulti. Sí, sé que muchos quizás coloquen a Ulti por detrás de Black Maria, pero el caso es que para mí Ulti es la número 4. La cuestión es simple, básicamente se da a entender que tiene un manejo de Haki por lo menos bueno, ya que fue capaz de darle un cabezazo a Luffy y que a estos dos no les pase nada. Obviamente eso también tiene que ver porque ella tiene esta fruta de este dinosaurio que tiene la cabeza muy dura, que en este momento no me estoy acordando de cuál es, pero además también tiene un buen manejo de Haki. La pongo por delante de Page One, por ejemplo, también porque ha demostrado tener una resistencia superior, ya que recibió un golpe de Yamato utilizando el Raime Haki, luego fue golpeada por Big Mom y finalmente, luego de ser noqueada dos veces, se volvió a levantar y tuvo que ser golpeada por Zeus, utilizado por Nami, para finalmente ser derrotada. Por su parte, Page One fue golpeado una sola vez por Big Mom y este quedó en Knockout, dándonos a entender que por lo menos en cuestiones de fuerza quizás están parecidos, pero en resistencia ulti es más competente. Puesto número 3 y ya entramos en los 3 tobiropos más fuertes a mi parecer. En el tercer lugar coloco a Sasaki, el usuario de la Zoan del Triceratops. Sasaki ya se enfrentó contra Franky y perdió eventualmente en su combate. Al Cyborg de los Mugiwaras no le sobró nada para derrotar a este enemigo que se basa más en su fuerza bruta. Seguramente utiliza Haki, pero creo que no lo utilizó en su combate contra Franky. Este básicamente utilizó su forma de Triceratops y finalmente su forma híbrida con la cual tuvieron el último combate. Coloco principalmente a Sasaki por encima de los otros 3 y pueden varios decirme que para algunos ulti es más fuerte que Sasaki, pero por lo menos para mí Sasaki es más fuerte porque Sasaki no es que perdió con Franky en su forma normal o con otro Mugiwara que no sea del trío monstruoso o Shinbe, sino que perdió contra Franky en el Shogun. Ni hay que pelearle a una máquina así tanto tiempo, está bien que Sasaki tiene la Zoan del Triceratops y se puede transformar y todo lo que quieran. Pero es un robot gigante y hay que respetarlo. Darle pelea al Franky y Shogun no es para cualquiera y considero que Sasaki ocupa de muy buena manera el tercer puesto en la lista de los Tobiropo más fuertes. Segundo lugar, y acá puede venirse la polémica, coloco a X-Drake. Sí, yo sé que muchos podrían X-Drake como primero ya que pertenece a uno de los grupos de los Supernovas y está en un grupo donde están por ejemplo Kid, Luffy, Loh, que si estos formaran parte del Tobiropo estarían primeros de una. Pero bueno, claramente yo coloco a X-Drake en segundo lugar porque considero que el puesto número uno es un poco más fuerte por lo que se nos ha mostrado en el manga, ahora vamos a ir con el puesto número uno. X-Drake, qué decir de X-Drake, ¿no? Tiene la Zoan del Alosaurus, lo hemos visto en su forma híbrida, que está bastante piola la forma híbrida de X-Drake. Tiene un diseño bastante interesante. Sabemos que mínimamente maneja muy buen nivel de haki de armadura y de haki de observación. Es capaz de pelear contra Hawkins y también, por lo que uno puede entender, contra Apo, que son también otros intérpretes o representantes de la peor generación en esta vaga de la redundancia generación de piratas. Entonces, obviamente está en un nivel bastante competente como para pertenecer, además de que también, como bien digo, cuando se pasa su forma híbrida, claramente esas habilidades se ven incrementadas y puede estar en un nivel bastante competente. Pasamos al puesto número uno y obviamente creo que muchos concordarán conmigo que Huz Huz, el ex marino, o ex gobierno mundial podría decirse, cierra la lista como el tobiropo más fuerte de todos. Obviamente lo que se nos ha mostrado, si de acá a 10 mangas muestran que X-Drake tiene haki del rey o Sasaki vuelve y le gana a Marco el Fénix, claramente la lista se va a ver totalmente alterada. Pero bueno, hasta lo que hemos visto manga 1020 de One Piece, para mí, sin ninguna duda, este tipo de Huz Kuz es más fuerte que todos los otros miembros del tobiropo que hemos visto. Maneja muy buen nivel de haki de observación, muy buen nivel de haki armadura, maneja las técnicas del Rokun Shiki, incluso mostrando versiones muy avanzadas que ni siquiera vimos en los miembros del CP9. Y dicho por el mismo, está al nivel semejante de Rob Luchi, con quien hemos visto que se ha dado de igual a igual con Sabo, ni más ni menos, que igualmente eso no lo vimos canónicamente porque esa película no es canon. Por ende, no sé si pondría a Rob Luchi ese nivel, pero claramente está en un nivel mucho más alto. Podría decir que tranquilamente puede estar al nivel de Doflamingo. Y si Huz Kuz está en un nivel similar, bueno, ojo, podríamos ponerlo bastante cerca de lo que es una calamidad. No por algo Huz Kuz quería aspirar a convertirse en una calamidad, ¿no? No creo que era simple palabrería, creo que él considera que está en un nivel bastante cercano como para ocupar un puesto así de importante, ¿no? Porque si claramente viene, no sé, Page One y nos dice que es una calamidad, bueno, todos nos reímos en su cara. Pero claramente Huz Kuz nos ha mostrado en su combate que puede aspirar a hacerlo. Y la pelea que ha tenido con Jinbe creo que ha sido de las mejores que se nos ha mostrado en todo lo que es este arco de Wano. Además de que le dio muchos problemas a Jinbe en la pelea, realmente lo complicó mucho. Y Jinbe terminó ganando también, no digo por suerte porque Jinbe es muy bueno peleando y también está en un nivel superlativo, porque no por algo fue Shichibukai. Pero también maneja el Gyojin Karate, que es una forma muy especial de combate que incluso tomó por desprevenido a Luffy en la isla Gyojin. Ya que recordemos, es una especie de modo de combate en el cual es muy parecido al Haki del Rey este avanzado que hemos visto cuando golpeas sin tocar al enemigo, ¿no? Jinbe golpea sin tocar al enemigo moviendo las partículas de agua de alrededor, dándonos una forma de combate muy distinta a lo que veníamos viendo y dándole ventaja por sobre otros tipos de enemigos. Para sumar a colación, la zoa que utiliza Jus Jus es la de el tigre dientes de sable, que maneja tanto en su forma normal como en la forma híbrida, que es muy, muy, muy parecida a la forma híbrida de Rob Luffy. Así que bueno gente, este ha sido el video sobre el top de los tobiropos. Este video ha tenido una producción un poco especial, un poco extra de lo que suelo hacer siempre, así que obviamente les agradecería que le den like, porque créanme que eso ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube se lo comparta a más usuarios, y también que se suscriban al canal para que de esa forma podamos llegar a la meta de 5.000 suscriptores antes de fin de año, que esa ya es la meta trazada para, repito, fines de diciembre de este 2021. Hasta aquí sufre el servidor Heidi Luffy, les mando un muy fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la próxima, bye.